Bueno, estamos acá en otro video de Leonor Silvestri. Yo soy Leonor Silvestri, seguro que algún video mío han visto. Esta filmación está a cargo de Vale, de Bruta Bombachas, así que pueden ir a buscar también ropa íntima autogestiva. Y te comento que si tenés ganas de hacer aportes voluntarios por mis videos y ayudarme en esta aventura que es el pensamiento autónomo, independiente, autogestivo, no subvencionado, en fin, sin inscripción académica y todas las cosas de las que carecemos, me mandas un mail. Toda la información va a estar abajo de este video. En el cuerpo de la información que aquí dejamos. Bien, hoy les voy a leer un texto y vamos a comentarlo. Un texto que lo pueden encontrar en mi blog, que el blog se llama lenorsilvestri.wordpress.com. Ahí lo encuentran y el texto se llama Mientras haya un elemento criminal, estaré hecho de él. Una frase de un sindicalista del principio del siglo XX. Es una frase que se la suele adjudicar a Bakunin, pero en realidad es de Eugene Debs, que la frase entera dice, mientras haya una clase inferior, perteneceré a ella. Mientras haya un elemento criminal, estaré hecho de él. Y mientras haya un alma en prisión, no seré libre. Obviamente, este texto versa sobre esta cuestión de la abolición del sistema penal, en particular, la lucha anticarcelaria. Así que ya sabés, si me querés hacer un aporte después de que comentemos este texto, me mandas un mail. Bien, la prisión es considerada tan natural que es difícil imaginarse una vida sin ella. Será porque nuestra organización social ha sido creada por la prisión, legado del proyecto de transformación del individuo, junto a otros espacios de encierro propios de la reforma del sistema de castigos. La prisión se ha convertido en una presencia amenazante, sin paralelos en nuestra historia. El telón de fondo con el cual los padres nos advierten para que no vayamos a visitar al huésped más inquietante que nos habita. Es innegable que la encarcelación masiva ha sido un programa de ingeniería social, sistemático. Lo mismo que la gestión afectiva, que permite que la gente crea sentirse más segura con la existencia de la prisión. La población civil, orgullosa de su identidad como trabajadores y trabajadoras del capitalismo, gente decente, que esas personas que están privadas de su libertad, están privadas de su libertad porque hicieron algo malo. Eso es más fácil y de mayor digestión, de más difícil digestión, decíamos que aceptar que es esa identidad de trabajadores dignos y decentes del capitalismo la que abona la esclavitud literal y sin remilgos de quienes no quisieron aceptar la esclavitud asalariada y la domesticación del capitalismo. No quisieron o no pudieron. Ya hablaremos. Hace rato que los supuestos movimientos sociales progres han renunciado a pensar en la realidad intracarcelaria a menos que sea como bien de consumo, edulcoradas series televisivas o sueños sádicos de justicia del tipo que se pudra en la cárcel algo habrá hecho. Quienes sostienen la cárcel a nivel del pensamiento se niegan a enfrentar qué ocurre con las personas que son colocadas allí dentro. Hoy día, cuando se tolera que en las calles gente sin techo muera de frío o de hambre o que los enfermos, desabastecidos los hospitales, se los lleve puesto la necropolítica, las afrentas contra la propiedad privada son tan intolerables como para aceptar que alguien sea asesinado por un robo. O suficiente motivo como para aceptar que se elimine a alguien o que a ese alguien que robó le ocurran todo tipo de vejámenes propios de la prisión. O, decíamos, la existencia como ladrón no es suficiente para repensar la lucha contra las prisiones o contra la esclavitud, puesto que la argamasa del preso común, del chorro, lo que diríamos el chorro, ladrón de pacotilla, sea un robo violento o no, es el cemento sobre que se le asienta todo el sistema carcelario. Entonces, para que en la cárcel termine las personas a las que odiamos y que de algún modo u otro sentimos que nos deben y probablemente así sea, para que esas personas estén en la cárcel, en realidad, que es la vieja pregunta que se le hace a todas las feministas, qué hacemos con los violadores, como si la cárcel fuera un destino posible para algunas personas, para sostener la cárcel hay que tener a una gran cantidad de población retenida y privada de su libertad. Lo que estoy intentando decir es que, por esos deseos progres de eliminar a personas deleznables, es que hay una población carcelaria de probablemente más del 80% condenada a trabajos forzados o al exterminio dentro de las prisiones, que lo único que hicieron es transgredir el código común que todas acatamos de la propiedad privada. Se reserva a nuestro pensamiento el destino del encarcelamiento a personas malas, malhechores, les decimos, gente que hace el mal y, por ende, merece ser sustraída y retirada de la población civil, donde todo funciona armónicamente y donde nadie hace mal, y donde la presencia de los malhechores podría redundar en contagio o la ruptura de la supuesta paz civil. A su vez, la prisión es el sueño de la perversidad de un mundo que masturba su idealización del bien con las torturas carcelarias de gente que se merece lo que le está pasando. La prisión es entonces un depósito humano, con fines de explotación laboral, para trabajos forzados y un sitio donde el poder puede desplegarse sin ningún remilgo en su hacer sádico y racional. Pero la expansión carcelaria, asimismo, ha tenido que ver con una profunda crisis capitalista global, donde la grieta entre dueños de medios de producción y trabajadores y excluidos es cada vez más insalvable. No se cuestiona si la cárcel debe existir, cómo funciona, cuál es su utilidad, ni siquiera si responde a su antiguo y originario proyecto de reforma del sistema de castigos, haciéndolos menos crueles, porque sea dicho de paso y aunque parezca ridículo, ese fue el motivo de creación de la cárcel, una reforma de los suplicios del sistema de castigo que lo precedía. Lo digo porque así abonamos la tesis que vía ideas del bien se llega a mayores aberraciones. Si uno se pone a pensar que la cárcel fue un intento de que la gente sufra menos que lo que sufría en las condenas de lo que podría ser la Inquisición, casi 200 años después, aquí tenemos los resultados de esa lucha por la reforma, y a qué se debe y cómo llegó. Pero bueno, sigo con la lectura. Decíamos, ni siquiera si responde la cárcel a su antiguo y originario proyecto de reforma del sistema de castigos, haciéndolos más efectivos para la resocialización del individuo. Aunque no se crea, la cárcel intentaba resocializar al individuo. Como dice el grupo TICUN, lo cito, la función de la prisión en la economía general de las servidumbres es materializar la falsa división entre criminales e inocentes, entre buenos, ciudadanos y delincuentes. Es el encarcelamiento y la tortura del preso lo que produce el sentimiento de inocencia del ciudadano. Fin de cita. Que cuanto más preso y criminal sea, más ciudadano se convierte el supuestamente inocente. La división entre criminales e inocentes es falsa. Cuando se llega a percibir el carácter criminal de toda existencia, en tanto y en cuanto, siempre se puede terminar ahí, dado el grado de policía y control global al cual estamos sometidas. Además, en la era del montaje, donde no es necesario haber cometido un hecho para que se monte un hecho, o donde el carácter delictivo de un mismo hecho depende de las interpretaciones morales intersectadas por procesos de racialización, discaodio, clase y género, entre otras, como homofobia y misoginia. Esto es para decir que la vieja frase de Nietzsche, no hay hechos morales, sino interpretaciones morales de los hechos, o como nos diría Foucault, en realidad, en Estado salvaje, el crimen no existe, sino que es una creación de los dispositivos. Estos dispositivos que decíamos antes, en la actualidad, se volvieron completamente intolerantes con respecto a las transgresiones contra la propiedad privada. Le hace propiedad privada, no posesiones. Gran diferencia entre propiedad privada y posesiones. No obstante, producto del capitalismo. Nuestras sociedades actuales, arrebatadas al alto fuego del capitalismo tardío, internamente desean que cualquier persona que haya cometido una afrenta a este pacto social insostenible que parece dividir, incluidos, excluidos, sin posibilidad de empatía o identificación, sea aniquilada de ser posible dentro de la cárcel, casi como para que no lo vea nadie, como si exterminando personas, como daño colateral inherente a todo y cualquier encarcelamiento, la sociedad mejorara. Es irónico, comenta Angela Davis, que, y la cito, la prisión haya sido un producto de los esfuerzos conjuntos de reformistas por crear un mejor sistema de castigos, mejor en el sentido de suplicios más leves. La encarcelación, dice Angela Davis, era considerada compasiva, al menos más compasiva que el castigo capital, que era además un espectáculo público. Fin de la cita. Pero la sociedad no existe sin la prisión, porque es esta última la que produce la primera. Creando ese afuera ficticio, de quienes no están presas, de quienes son buenas, de quienes son inocentes, se nos crea la ficción de un adentro, de una inclusión, de una permanencia que impide, en primera instancia, cualquier tipo de identificación o empatía con el excluido como figura social de esta creación. Pero las afrentas, en muchos casos, ni siquiera son actos que nos cuesten comprender. A veces tan solo se trata de personas que se niegan o que no pueden incorporarse a un sistema de trabajos dentro del capitalismo. Que son, este sistema de trabajos dentro del capitalismo, dice llanamente, en el mejor de los casos, tortura esclavista asalariada, cuando no algo peor. Es por eso que la vagancia, la mendicidad, la ociosidad, también están criminalizadas cuando no patologizadas. Y son perseguidas, aunque sin una tipificación específica, como la tuvo en algún momento en la Argentina, la ley de vagos y mal entretenidos, que funcionó bien entrado el siglo XX. De entre los terrores del encierro, no solo están las condiciones de hacinamiento y los trabajos forzados, que no solo jamás dejaron de existir, sino que además son la variable rectora para conseguir beneficios, tales como salidas o resocialización, dentro del sistema de puntos que la cárcel propone que juegue la persona privada de su libertad. Sigue apareciendo el gato. Si es que en algún momento quiere salir de ahí, es decir, que el sistema de trabajos forzados no es optativo, aunque lo presenten como optativo. Si una persona privada de su libertad no juega ese juego, pues entonces siempre los informes van a ser negativos y probablemente nunca logre gozar de los beneficios. Al fin de cuentas, como vemos, la variable trabajo, tener capacidad física para realizarlo, contar con una estructura psíquica suficientemente dócil para poder sobrellevarlo, es lo que rige y lo que divide quién es humano y quién no. ¿Quién merece la libertad y quién no? ¿Quién tiene una enfermedad o una discapacidad? Huelga decir que se miden los niveles de discapacidad en algunos casos teniendo en cuenta la capacidad de desarrollar una tarea remunerada que las juntas médicas juzguen como trabajo? También se encuentra en el encierro el temido aislamiento. Si incluso fuera cierto el objetivo original de la cárcel, que nunca lo fue y no lo es, pero incluso si fuera cierto como un espacio de recogimiento para la introspección individual por lo mal obrado, ¿cómo se sigue de aislamiento resocialización? Nadie sabe. ¿Cómo se puede reinsertar socialmente y resocializar a una persona que estuvo privada de la libertad, segregada y aislada? ¿Cómo se hace para socializar aislando? De ahí podemos desprender que en todo caso no se espera ninguna reinserción o resocialización, no se espera que nadie salga o que nadie salga socializado, si es que consigue salir. Y se revela el verdadero propósito de las cárceles y demás espacios del estilo, desde las penitenciarías a los institutos de menores. La prisión como campo de exterminios actuales. Esto te lo digo a vos si pensabas que los campos de exterminio era una cosa que hacía Hitler y nunca más nadie hizo. Bueno, ya ves que no. Sigue hasta nuestros días, solo que tiene una forma legal. By the way, los campos de concentración también eran legales porque la legalidad, diría Foucault, no tiene que ver con la justicia, tiene que ver con el poder. Por eso, el apartheid también era legal. Y sigo. Para quienes creían que los campos de exterminio se terminaron con Hitler y todos esos cuentos. Y se revela el verdadero propósito de las cárceles y demás espacios del estilo, que ya lo dijimos, la prisión como campos de exterminio actuales. Hitler sigue sin estar solo en esta idea. O como fábricas, esto también es otro de los propósitos de la prisión, como fábricas de delincuentes útiles al campo económico del capitalismo, usados como sicarios, matones o como excusa para un mayor control policial. Obviamente, se nos vende inseguridad para que compremos represión. Por ejemplo, en forma de penas más duras y toda la gestión de los ilegalismos que obviamente las maneja la legalidad. La legalidad maneja los ilegalismos. Pero el aislamiento, pero del aislamiento solo se puede salir de una manera, demente. Y esa demencia perturba la idea de que la encarcelación es una manera adecuada de lidiar con los fenómenos sociales. Muchos de los cuales, por no decir todos, son un efecto de este mundo cuyas pretensiones del mejor mundo posible de todos los sabidos no resisten el menor análisis. En cuanto a las mujeres, ¿qué pasa con las mujeres? Esto te lo digo a vos chiquita que te pensás que la judicialización de todos los asuntos de la vida y que las cárceles a las cuales querés meter a todos los que te faltaron en vida, lo cual es cierto, te faltaron, nadie está diciendo lo contrario, pero vos recordá que para que obre la justicia contra ese se sostiene el aparato represivo y la prisión con un montón de gente que en realidad lo que hizo es atentar contra la propiedad privada y el capitalismo. Nunca te lo olvides cuando tal vez no hizo ni siquiera eso, pero bueno, eso lo podemos discutir más adelante. ¿Qué pasa con las mujeres? En cuanto a las mujeres es sabido que aquellas que han sido estatalmente castigadas son vistas como doblemente aberrantes al mismo tiempo que en la mayoría de los casos se trata ya sea de víctimas pasivas de sus maridos, recordarás a Reina Marás, la podés ir a buscar, que era esta señora que ni siquiera hablaba español con lo cual estuvo privada de su libertad a un largo tiempo acusada del homicidio de su marido cuando en realidad su marido lo había asesinado otro hombre marido que la tenía sometida by the way y como ella no hablaba quechua, no hablaba español hablaba quechua y mara nadie le estaba explicando por qué la tenían privada de su libertad bueno, finalmente se descubrió todo, podría no haberse descubierto, la cuestión es que el tiempo que pasó privada de su libertad a la señora Reina no se lo devuelve nadie. Vos acordate en Reina cuando quieras pensar en prisión, porque no va a haber prisiones solo para los que vos odiás va a haber prisiones universales y generales y por ende van a terminar las reinas adentro. Entonces, sigo, las mujeres que la mayoría de los casos ya sea se trata de víctimas pasivas de sus maridos o compañeros de algún modo desde la acusada por un homicidio que no cometió de un marido que la sometía asesinado por otra persona por un problema propio de él pasando por la que está casada con un estafador o hace algo indebido por amor hasta que ella como Cristina Santillán que se liberó de una tortura de 40 años de la única manera que pudo matando sin flagrancia porque una mujer especialmente una sometida y torturada dentro de la institución de la pareja heterosexual por tantos años no está ni física ni mentalmente preparada para defenderse tal cual el código penal lo expresa para no ser culpada de homicidio calificado con premeditación o legosía grabado por el vínculo es decir una legítima defensa con flagrancia en general las mujeres que se liberan de compañeros y maridos abusadores y todo esto lo hacen sin flagrancia por una cuestión de tamaño fuerza física y también de sometimiento psicológico para que sea una legítima defensa tendría que haber flagrancia cosa que no siempre hay en todos los casos los ruidos de fondo son morenos que sigue con las suyas esto lo digo todo te recordarás recordarás la frasecita que circuló por ahí nadie la defiende es culpable y punto esas son las que santas de nuestro mundo ay acá está moreno por favor moreno bueno seguimos huelga analizar las causas esto es lo que debería ser el feminismo el feminismo no se trataba tan rápidamente de erigir juicios morales sino de explicar o tratar de analizar las causas que llevaban a una mujer a realizar ciertos actos pero bueno parece que eso fue antes de todo este auge de feminismo blanco merch del bien en el cual estamos inmersas en la actualidad entonces huelga a analizar las causas que llevaron a todas aquellas mujeres que transgredieron la codificación política del capitalismo y cometieron un hecho mucho más que elegir juicios morales del tipo recordemos la frase de Nair Galarza nadie la defiende lejos de defenderla es culpable y punto como muchas voces feministas expresaron contra una chica de 19 años condenada a 35 años de reclusión no sé ustedes amiga pero en mi barrio cuando una persona ya está en el piso no se le sigue pegando que es básicamente lo que se hizo con esta señora Galarza privada de su libertad con una condena aún mayor que un genocida bien al mismo tiempo poco y nada se habla y se discute de las condiciones de encierro para las mujeres ya sean cis o sean trans el hecho de que deban compartir espacios por ejemplo con hombres cis o trans porque no hay cárceles para trans y sea dicho de paso no las queremos no queremos no queremos cárceles trans no queremos esa igualdad te lo agradezco muchísimo no está muy bien pero bueno esto es un problema intracarcelario que después los pabellones están mezclados y que quizás las mujeres trans tienen que estar en pabellones de varones no trans sin querer o sea sin querer sin desearlo ellas porque si alguna desea estar ahí una no podría decir nada al margen de que ¿quién desea estar en la prisión? ¿no? bueno esa es otra cuestión pero bueno en fin las mujeres trans muchas veces tienen que estar en pabellones de hombres y los hombres trans tienen que estar en pabellones de mujeres cis lo vuelvo a decir para las mal pensadas que siempre están por ahí esperando hacerte picadillo no estamos diciendo que los varones trans como el sueño de Abus Laja tienen que ir a la cárcel común de varones no, no, no no estamos diciendo eso estamos diciendo que estos son los problemas intracarcelarios y que tal vez como no los estamos discutiendo tal vez no de hecho no debería haber cárcel pero bueno sigamos entonces con la lectura de todo esto que son cuestiones que las que nadie bueno no diría nadie pero últimamente no hay ganas de discutir y analizar plantear la igualdad de género esto lo leímos también en Angela Davis en un libro que les recomiendo que se llama son obsoletas las prisiones que en nuestro país fue publicado por la editorial Boca Vulvaria y traducido por Gabriela Aldestein un lujo de libro que tenemos aquí en nuestra región así que ya saben lo pueden conseguir con la editorial plantear la igualdad de género carcelaria implica que se arroje a peores condiciones de reclusión y mayor represión tanto a las mujeres cis y otras corporalidades no hegemónicas como a mujeres y varones trans no solo no se discute la violación como método correctivo y de socialización totalmente extendido y practicado por cualquier persona que logre obtener un jalón de poder para el ejercicio de la dominación sino también está alentado por los deseos de venganza mediada estatalmente de aquellas personas muchas de ellas feministas que creen me perdí que creen que un castigo legítimo imposible para un violador cada vez que sueña que se viole a alguien deleznable e indefendible en la cárcel lo que intento decir es que concebir la violación como un castigo para violadores es concebir a la violación como un castigo y no queremos eso no queremos nunca la violación no porque seamos buenas y pensemos ay los violines pobrecitos sino porque venimos de ahí y sabemos lo que es la violación como castigo sabemos lo que es la violación correctiva y no queremos que la violación sea nunca un castigo para nadie porque después invierten las lógicas y los valores y nos vuelven a violar por si no te diste cuenta por si nadie te lo había dicho o por si no te habías percatado lo diremos entonces claramente la violación no es ni una práctica sexual ni un castigo posible ni una reparación o una enmienda o una falta sea lo que sea sencillamente porque la violación no debería existir ningún tipo en ningún espacio vehiculizado por ningún motivo apañado y mediado por la gestión estatal de nada bajo ningún pretexto y que haya personas que hablen de la violación padecida de la violación padecida por el común denominador de las mujeres cis y trans y una gran parte de los varones no heterosexuales y no cis es síntoma de los altos niveles de microfascismo en sangre de nuestras sociedades asimismo asimismo muestra los niveles de atraso de este mundo que se cree evolucionado como si del hecho de haber sido violada se sigue que el castigo sea la violación para el violador lo cual remite por un lado la vieja ley del talión del ojo por ojo supuestamente perimide y reemplazada por estos modelos de ejercicio de justicia actuales y por el otro a la ley romana donde la violación era un castigo legal y posible por ejemplo en casos de adulterio no digo esto lo repito en pos de la paz y la concordia solo sé que mientras se mantenga la violación como horizonte lícito de cobrarse un daño que nos han hecho la violación no dejará de existir como posibilidad en el imaginario de las mentes desconozco que se debe hacer entonces con los así llamados delitos graves especialmente con lo que se conoce como delitos contra la integridad sexual no obstante sé que no se debe hacer y eso también saber que no o no querer participar de eso o obtenerse es una propuesta como también lo es la invitación a pensar un mundo donde se puede enseñar sin castigo y donde se pueda reparar e enmendar sin tortura hasta lo que parece que no tiene arreglo para ello será necesario cortar con el lazo moral pero que me perdí me perdí esperate, esperate ¿me estás filmando? no importa después se edita bueno chiri, chichi acá está para ello será necesario cortar con el lazo moral de la búsqueda de un sujeto individual y personalmente responsable que une el castigo como una consecuencia inevitable de un crimen aunque les resulte tan difícil de pensar que no existe o no es la división para decirlo de otra manera la división entre justas y pecadores no es tal no es tan no es como un muro inamovible como la diferencia entre la salud y la enfermedad ni tampoco es un estado natural esto se lo decimos a las que se creen tan buenas tan buenas que creen que nunca van a ser acusadas de culpables tal vez sea por eso que debamos dejar de comprar nuestra radiante invisibilidad cada vez que intentamos pasar desapercibidas acomodándonos a lo intolerable dormimos más tranquilas pensando que la cárcel de presos comunes el pabellón de psicópatas los psiquiátricos los centros de detención para migrantes los reformatorios y las instituciones de menores no tienen nada que ver con los lugares donde hay personas traficadas con fines de explotación sexual dirían las aboludicionistas o con las cámaras de Hitler cuyos fantasmas pertenecen a un pasado del cual se nos dice hemos evolucionado y para mejor que ya no existe bien todo esto en son obsoletas las prisiones de Angela Davis editorial vocabularia traducción de Gabriela Alderstein y también preliminares a toda lucha anticarcelaria del grupo TICU no te olvides que las ideas del bien vehiculizan grandes catástrofes como es el caso de la prisión que fue una reforma a un sistema de suplicios anterior como ser el de la inquisición y del feudalismo y que se suponía que así era menos espectacular menos tremenda bueno que no moría nadie y hoy podemos dar fe que en realidad es la forma legal en la que se sigue esclavizando gente obligándola a trabajar y también bueno una suerte de centros de detención de las pesadillas y el terror como esas películas que vemos y nos dan miedo donde cualquier cosa literalmente puede pasar y donde no hay ningún tipo de seguridad y de garantías de ningún tipo de vida así que acechate no vaya a ser viste que siempre hay un Hitler queriendo habitarnos dentro muchas gracias y seguimos con los videos más adelante de teoría de la mala víctima ya sabés toda la información abajo de este mail y bueno acá algunos de mis libros de la mala víctima de la mala víctima de la mala víctima de la mala víctima de la mala víctima